¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Tengan todos muy pero muy buenas tardes. Estamos de regreso con llegar jugando en esta etapa tan particular, tan interesante y tan linda de la Liga Nacional en todas y cada una de las categorías, la elite del básquet argentino llegando a cierre de etapa regular, la liga femenina con la final, por sobre todas las cosas el comienzo de la postemporada con la liga argentina, ya con los ocho mejores equipos en cada una de las conferencias, buscando el único ascenso a la máxima categoría, es el momento más lindo, más placentero y de mucho más análisis y más debate en el año, pero con Pablo y con Maxi y con toda la producción, o sea Pablo, Maxi y yo, decidimos en este caso focalizar más allá de los equipos en la ascendencia y el crecimiento que han tenido determinados jugadores durante toda la etapa regular, algunos más, algunos menos, algunos con mejores estadísticas, otros no tanto, pero con mucha ascendencia colectiva sobre lo que pasa con el equipo, así que si les parece, hoy hemos elegido a los ocho jugadores con un gran salto de calidad y con una gran ascendencia en cada uno de los equipos, Maxi, te doy la bienvenida y arrancamos, si te parece, con la unión de Formosa y puntualmente con alguien que yo sé que te gusta mucho, que es Guerra. Hola Carlos, hola Pablo, muy buenas noches a todos, y la elección de Luciano Guerra es puntual, su crecimiento desde el año pasado a este, por decisivo en el roster de el Cepo Ginóbili, anotando 14 puntos, 48% en dobles, 40% en triples, 87,8 en tiros libres, 4,3 rebotes, 2,8 asistencias, pero más allá de los números fríos, es la ascendencia que tiene el equipo. La unión necesita cada vez que Luciano Guerra juega bien, la unión puede ganar o puede competir, eso es lo que ha logrado desde el año pasado a este año, sobre todo, y se ha visto en sus estadísticas lo de Luciano Guerra, por eso es una de las ocho elecciones que tenemos en la noche de hoy, y no tengo dudas que para salvarse deberá tener la unión de Formosa y quedarse en la máxima categoría, necesita un Luciano Guerra en su máximo esplendor en los últimos partidos. Pablo, te doy la bienvenida, te toca arrancar por tal vez uno de los nacionales más importantes de la temporada, con una situación para él muy singular, arrancó bien, pero en este momento lo está rompiendo toda, que es Juan Ignacio la Terza. Carlos, Maxi, ¿cómo les va? Diría que en toda la lista que tenemos para repasar el día de hoy hay un denominador común, que son aquellos que manejan los hilos, y se ha dado particularmente en la temporada, por esta situación también de un cierto éxodo, la posibilidad de dar un salto de calidad y la posibilidad también de tener minutos y mayor injerencia respecto al manejo del equipo. Juan Ignacio la Terza ha sucedido esto, para colmo, quizás la parte negativa es de Oberá, que se ha quedado sin jugadores fundamentales dentro del plantel, desde internos e inclusive perimetrales, porque no contaron con Rodrigo Gallegos en lo que llegó en adelante, pero en particular la Terza dio un paso adelante y un salto de calidad en la toma de responsabilidades, en la definición de los partidos, porque si uno repasa sus estadísticas, quizás no están tan arriba respecto de los números, 11.3 puntos por partido, casi cuatro rebotes, 5.2 asistencias, y este es un detalle muy particular, porque es un jugador de determinante momentos fundamentales en el goleo, pero que además es un gran paso, por eso que el jugador de Juan Ignacio, y esto se ha dado fundamentalmente en cada uno de sus pasos, ¿no? Desde su paso por estudiante de Concordia, argentino de Junín, Ferrocarril Oeste y ahora Oberá. Yo creo que va a ser uno de los fundamentales, Oberá está en un híbrido de la temporada, entre que no está muy arriba, pero también no tiene problemas abajo. Poder renovarla para la próxima temporada, me parece, es un gran objetivo. Tomo la aposta, vengo con Peñarol de Mar del Plata y puntualmente con Joaquín Balinotti, el chico de las rosas. Lo vemos tan joven, tiene una cara tan fresca y una edad que está casi promediando su carrera, que uno dice, pero cómo tan jovencito haciéndose cargo de un equipo tan importante, en un momento tan delicado, en su momento ya no tanto, por el tema permanencia, como Peñarol de Mar del Plata, y sin embargo, Balinotti está jugando su Norbena Liga Nacional. Empezó de muy jovencito, compartió con muchos bases diferentes, de diferentes tipos de estilos, en estos diez años casi ya que lleva en Mar del Plata, y eso evidentemente hoy lo hace tener rodaje, experiencia, y por sobre todas las cosas, no vocal, porque no es un líder vocal, pero sí que lo hace con la pelota en la mano, ser el líder de este equipo, un líder de emergencia tal vez para este Peñarol de Mar del Plata, repasando sus números, casi 15 puntos por partido, buenos porcentajes con 44 en dobles, 36 en triples, 78 en la línea, 4 rebotes de promedio, 4 asistencias y casi 3 robos por partido. Entrevisté a Balinotti, está en el YouTube actualmente de Basket Pass en estos últimos días, y él hablaba sobre su ascendencia en el equipo, por su crecimiento y por cómo focalizó que para él puntualmente, esta temporada tenía que ser diferente con respecto a toma de responsabilidades. Es verdad, en Peñarol cambiaron muchas cosas, cambió el entrenador, se fue Rodríguez, vino la ginestra, cambió el equipo, cambió la cabeza del equipo, y en ese contexto evidentemente con Peña, con chance de ser parte de post-temporada, Balinotti se lleva un rol absolutamente gravitante. Maxi, te paso la pelota, me parece que esta temporada para Balinotti, está siendo muy buena. Sí, es el único que no juega en la posición del base o el escolta en esta lista que creamos. Es el goleador en un equipo muy parejo, donde anota 11,2 puntos, tiene 48% en dobles, 33% en triples, 75,8 en libres, 6,2 rebotes, y además tiene 1,5 asistencia el ala pivot Bautista Lugarini de un instituto que está como escolta, y además tiene un pasaje ya por la selección argentina, conteniendo minutos y poniéndose la camiseta nacional, jugador muy versátil, atlético, victoriano le da muchas libertades, le permite equivocarse y crear quizás cosas que en otros roster no podría hacerlo, pero acá le permite tomar el rebote, salir con dribbling, poner al equipo rápidamente en contraataque, tomar decisiones en ofensiva, recordemos que es todavía ficha U23. El crecimiento de Bautista Lugarini de la temporada a esta ha sido exponencial, no sólo por sus números, sino por la importancia que tiene en uno de los dos mejores equipos al día de hoy de la Liga Nacional, por eso lo pusimos al chico de instituto en esta lista de grandísimo rendimiento y un nombre a tener en cuenta en el futuro, no sólo de la Liga, sino también de la selección. Creo que el próximo apellido es uno de los que más pronunciamos en llegar jugando y todos los medios en toda la temporada hasta el momento en la Liga Nacional no podía estar ausente, Pablo, estamos hablando de Facundo Vázquez. Recién hablamos sobre Juan y la terza en la previa, bueno, lo de Facundo Vázquez es muy similar la situación porque ha habido una inversión del propio jugador en cuanto a su desarrollo y además ha crecido bajo el ala de su propio padre como entrenador, ¿no? Hablaste sobre en particular las entrevistas que pudiste hacer y en el caso de Facundo Vázquez también hiciste hace muy poco tiempo una y él mencionaba todo ese crecimiento y todo lo que le ha servido también la posibilidad de haber tenido experiencias, bueno, experiencias que tuvo inicialmente el Olímpico y dos temporadas en gimnasia de Comodoro. Ese salto de calidad que hizo desde lo actitudinal, desde su propia personalidad, me parece que ha sido puesto de manifiesto esta temporada en Platense. Por eso Platense ha todavía mejorado los rendimientos que ha tenido en los años previos, llegando entre los cuatro a jugar la definición de la Copa Super 20. Los números explican un poco el momento de Facundo. Más de tres cuartos por partido, casi 22 minutos, 15 puntos, lo que ha señalado por encuentro. Pero además, esos números están reflejados en sus porcentajes. 40% en triples, 46% en goles de campo, cinco rebotes y cuatro asistencias y media. Bueno, es muy interesante cómo ha crecido el trabajo de Facundo Vázquez y cómo esto también ha llevado a un Platense a dar ese salto de calidad con jugadores también muy importantes como en el caso de Eriks ahora. Así que veremos cómo cierra. No se da habitualmente esta situación de jugadores con tanto crecimiento en equipos que están en un primer nivel. Bueno, este es un caso. Bueno, vengo con Alex Negrete. La temporada pasada jugaba minutos basura. Creo que habrá promediado no más de tres, cuatro minutos. Era el número 11 o 12 del equipo de Leo Gutiérrez. En esta temporada, no es que comenzó la temporada jugando muchísimo tiempo. Se fue ganando con el correr de los partidos en la etapa regular por su crecimiento y por la necesidad en su momento de ir tocando el equipo, el roster, el mismísimo Leo Gutiérrez. Se fue ganando sus momentos. Tanto así que hoy es una parte importantísima en la rotación de Olímpico de la banda. Empezó jugando ocho minutos de promedio, ya está en más de veinte, veintiún minutos en cancha para Negrete en los últimos diez partidos en Olímpico de la banda. Once coma cinco puntos, gran número, sustentado por cincuenta en dobles, cuarenta en triples, ochenta por ciento en libres, casi cinco rebotes y tal vez en la generación es donde por ahí no es que está fallando porque no es lo más importante de su juego, sino que con poco más de una asistencia por partido no está teniendo esta expresión de combo, pase escolta, guardia, anotador y generador. Lo que sí impacta es cómo está tomando responsabilidades en momentos importantes de los partidos, independientemente el momento Olímpico. Si gana o pierde, el equipo ya está confiando en él, penca como dueño del equipo, ya está confiando en él, le pasan la pelota seguido para que tome responsabilidades, lo está haciendo muy bien, me parece que incluso mejor de los que muchos hubiesen imaginado. Agustín Pérez Tapia, Maxi, tu último jugador, San Martín de Corrientes, salió de Quimza, fue a San Martín, salto de calidad. Sí, es uno de los jugadores ya consolidados como uno, si vas a buscar un combo, guardia, que sepas lo que te va a dar en esta liga, sin duda Agustín es uno de ellos. Ha vuelto a lo que ha hecho en San Lorenzo, a lo que ha hecho en Argentino Junín, que le ha permitido jugar en Quimza de Santiago del Estero. Buscaba ese protagonismo nuevamente y vaya si lo tiene, 13,6 puntos, 43% de cancha, 30, está abajo en triples, pero tiene muchos lanzamientos por juego, 71% en libres, seis rebotes por partido altísimo para ser una escolta base y dos asistencias. Pero sobre todo es el líder del San Martín sorprendente que ha tenido una muy buena temporada con un entrenador debutante, donde había muchas dudas al comienzo sobre el equipo correntino, pero sin ninguna duda ha vuelto al nivel que ha mostrado temporadas anteriores de ascendencia en un equipo y demostró que puede jugar siendo una rueda de una rotación, una parte de una rotación, un equipo campeón y ser el líder de un equipo de mitad de tabla que aspira a puestos de playoff. Gran temporada la Agustín Pérez Tapia confirmando todo lo bueno que venía haciendo. Sin duda, el jugador número 8 y el último de esta lista, vamos a terminar como empezamos. Empezamos con un jugador que está teniendo una muy buena liga, pero su equipo no le fue tan bien y está peleando la permanencia. Hoy tal vez con un poco más de aire, guerra con la Unión de Formosa. Voy a cerrar con Unión de Santa Fe. Unión de Santa Fe tiene a su base, a su guardia, a su dueño de equipo jugando escandalosamente su mejor temporada desde el punto de vista individual. Voy primero con los números. Casi 11 puntos por partido. Jeremia Sandrini, de él hablo. 10,6 puntos. 46 en dobles. Bien. 46 en triples. Es evidentemente el número más importante para él. Nunca fue un buen tirador. Todo el mundo, toda su vida, desde juvenil hasta que debutó en la liga en sionista y pasó por Liga Argentina en la barría y diferentes equipos. Todo el mundo, Ander, que tire porque no tira o porque erra. 43% en triples con una cabeza completamente renovada. La está metiendo seguida y cambió su juego. 77% en libres. 3.5 en rebotes. Casi 5 asistencias para él particularmente. No solamente es, desde el punto individual, una gran temporada, sino que este momento poco mejor de Unión a lo que fue el comienzo de la temporada, donde no podía ganar y en casa ni en la ruta, está muy vinculado a lo que está jugando el rosarino Jeremia Sandrini y, en definitiva, no deja de ser para muchos jugadores que creen que porque tienen una gran falencia, no la pueden cambiar como el tiro de tres puntos. Él es un ejemplo de que con entrenamiento y por sobre todas las cosas, creyendo en vos y con un cuerpo técnico que te dé vía verde para creer en vos, evidentemente puede dar un salto de calidad. Así que bueno, vinimos con Guerra, con La Terza, con Valinotti, con Lugarini, con Vázquez, con Negrete, con Pérez Tapia y con Sandrini. Seguramente puede que nos hayamos olvidado de alguno que lo esté haciendo realmente muy bien y seguramente de aquí, hasta que termine la etapa regular, salte algún jugador que tranquilamente pueda ser parte de este repertorio, chicos. Sin dudas, hay jugadores que han elevado su nivel, pero nos focalizamos en estos ocho y hay de otros equipos que que también podríamos poner en esta lista, pero creo que sin duda el rendimiento de los jugadores que elegimos ha dejado una huella en esta temporada en la Liga Nacional y en cada uno de sus equipos. Sí, y en particular siempre hay jugadores o que tienen su primer paso y todavía tienen que dar un salto de calidad o que están en equipos que son muy muy importantes, entonces por ahí los minutos están mucho más reducidos. Digo, en algún momento en la previa de producción hablamos de Fede Grun, lo de Fede Grun es muy bueno, pero quizás ya lo viene haciendo, como decía Carlos también, y entonces por ahí se espera un poco más. Es un jugador determinante también en esta Liga y yo pensaba en Fede Césular, que está en un equipo que ha ganado todo, que por ahí sus minutos son muy básicos, pero recién está en su primer año y yo creo que más allá de que esos números que siguen siendo básicos, teniendo en cuenta en el equipo que los hace, también son muy importantes, son siempre temas a debatir y para hablar, y para ver también cómo es la secuencia de su crecimiento, ¿no? Maxi, Pablo, ¿la seguimos? Así es. Un abrazo grande. Un placer. Gracias.